En Al Despertar tenemos la información más completa para que inicies tu día bien informado. Noticias nacionales e internacionales, espacios para la comunidad, deportes y lo mejor de los espectáculos. Esto es Al Despertar, la primera revista informativa. Con un espacio de entrevista diferente. De lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana. Por Canal 33, la televisión salvadoreña. Gracias.